Música Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, espero que se lo estén pasando super genial Hoy en este gran día chicos, gente nos encontramos en un nuevo video informativo acerca de Free Fire Y bueno gente antes de empezar a informarles sobre lo nuevo que ha salido el día de hoy Pues les quiero hablar sobre una situación que se manifestó el día de ayer en la noche Pues bueno gente para los que sean activos en el canal El día de ayer publiqué un video de un código que pues aquí están viendo que si me llegó aquí está Y pues bueno, pues ok, y mucho dirán que va a dar, pues bueno Después les enseño gente Pues bueno vamos a empezar a hablar sobre esta persona la cual es un hater que llegó ayer en el canal Y que empezó a hatear a full gente, es de esos haters que molestan demasiado Y pues bueno mucho dirán como empezó todo Bueno, pues él empezó a comentar que puso que mal video Y pues yo le dije O sea con todo el respeto yo le dije que por qué Y pues empezó a hatear, insultando y así Y pues en eso después llegaron dos personas Dos suscriptores para que me entiendan más Y pues me defendieron más que nada no a mí sino al canal Porque dijo que el canal era una basura y todo eso Y pues a ellos también los insultó este hater Su nick de YouTube viene siendo el hater más crack Bueno lo hizo a propósito pues sí Pero bueno antes él ya había venido a hatear con una cuenta Yo la baneé de YouTube Volvió a hacer otra La volví a banear Volvió a hacer otra O sea ahorita ya no la baneé porque no tiene caso gente Es una persona de esas desesperantes Que no tiene nada que hacer Y pues no les puedo decir tanto O sea no tiene como que caso gente Es un hater Pero en el canal no hay haters O sea hay gente que da críticas constructivas Y hasta ahí O sea no es de que se ponga a insultar o así Nada de eso Esta persona tan mal respetuosa Pues ya insulta varias personas del canal Y pues la verdad es molesta ¿no? Yo estoy contactando con YouTube Para banearlo del IP de Lo que viene siendo de Google O sea que no tenga acceso con ninguna cuenta de Google De su dispositivo al canal Entonces pues sí gente Estoy haciendo eso ahorita en proceso Opinen ¿Qué opinan de esta persona en los comentarios? Pues dejen en la caja de comentarios ¿Qué opinan de esto? Den su crítica Me interesa mucho Si ven a esta persona por favor gente Y los insulta Esto es más que nada para alertarlos a ustedes Por si los insulta No le hagan caso O sea no le presten la más mínima atención Que es lo que él está buscando En serio No sé si sea un niño de 10 años Que sus padres no le dan la atención necesaria O qué Pero esta persona Es lo que está buscando Solo viene a insultar Porque sí gente O sea sin motivo alguno Pues bueno Para que estén alerta No le hagan caso a esta persona Recuerden el nick de esta persona Es el gator más crack Pero pues bueno Ya ni hablar gente Pues bueno Pues opinen ahí de gente Espero esta persona No empiece a hatear más y más Porque Pues es lo que he estado haciendo ¿No? Pero pues bueno Si tú haters Estás viendo en el canal Bro Solo ponme en los comentarios ¿Por qué? ¿Qué motivo tienes Para andar insultando a los demás? Y pues en mi canal ¿No? Que pues Pues bueno Ya no tiene caso Y pues bueno Pues vamos a empezar Con este evento de Pascua Que aclaro Esto es de otra región Que probablemente llegaría a la nuestra Si es que Garena lo decide así Pues bueno Estamos viendo este login En el cual ya se los había mostrado Que pues es por Bounchers De Pues de las Royale ¿No? Y pues bueno Esta pancarta Que pues este anuncio Más que nada Viene siendo sobre los Eventos de Pascua En esta región Incluyen demasiadas cosas bonitas Tanto personajes Skin de armas Caja de muerte Huevecillos Y demás cosas Pues bueno Esta otra imagen manifiesta Que aquí así la canjearían ellos Las famas Este lunar Pues está Está cool El evento Es pero Y llegué a nuestra región Porque estaría demasiado bien Y este otro anuncio Que es acerca de las fechas De Esa región Tanto los premios Como Fecha de canje Y más premios Extra Personajes Fragmentos de cubo Que van a dar también Pues está bastante bien Y pues también Modos de juego Que ahí estamos viendo Esta otra imagen Que así llegaría Lo que viene siendo El canje De los personajes Que pues no se manifiesta A Locke Recordemos que a Locke Es algo exclusivo Tampoco digo que 100% Más que nada Porque a Arena Pues No le salió barato esto Pero pues bueno Este otro anuncio Que pues estarían dando Por jugar con amigos Un login Que diga una partida Cinco partidas Dos vouchers Y 10 partidas Una caja De cajas De muerte Pues está bastante bien Y este otro Que es por Recorrer metros Que también ya se los había mostrado Pues aquí están A los 40 mil metros Estarían dando Esta máscara La cual en nuestra región Llegó distinta Pero para los que tengan Cuentas en esas regiones Pues para que estén Informados también Y pues bueno gente Vamos a empezar Con lo que llegaría A nuestra región Que pues bueno Se ha manifestado Esto Que pues Llegaría una nueva temática Como modo de juego De zombies Los que sean Un poquito Tampoco es algo De hace mucho tiempo Pues habrán jugado Eso que era del zombie Del boss Y todo eso Pues esto se manifiesta Se dice que sería Algo para curar O no sé Aún no se sabe Para que serviría Esta otra cosa Que sería una mochila La cual está muy bonita Esperemos si Arena La de gratuita Porque pues De vez en cuando Dan cosas gratuitas Bonitas Buenas Pero pues esperemos Esta mochila La de pues Aquí estamos viendo Esos picos Súper bonitos Pues es una mochila Muy fuera de lo normal O sea Está muy bonita Las luces Esos ojos siniestros Como que un casco Ahí de caballero No sé Como lo vean ustedes Pues está súper genial Esta mochila Esta tabla Que también llegaría Conforme a ese Modo de juego Que pues serían Premios a canjear Pues está muy bonita Está súper cool Esas llamas de fuego Que le salen Está muy cool Garena Se ha lucido Con esto 100 de 100 Le pongo 100 de 100 Y pues también Tiene que ver Con esto También como les digo Y pues bueno Esta otra imagen La cual manifiesta Que es como que Un trono De lo que viene siendo El boss Esa sería como que Más pistas De esto Aún no es como que Algo oficial Pero pues son Imágenes filtradas Y obviamente Pues lo hace Oficial Y pues otra Esta otra cosa Que pues serían Premios de canje Que pues bueno Muchos dirán Como obtendríamos Esto Pues bueno Simplemente tú juegas Ganas Y recordemos Que te dan tarjetas Y en esas tarjetas Se pueden salir Estas placas Las cuales son muy Parecidas al Modo sonido Es lo mismo gente Es la misma temática Solo que son Distinta placa Distintos enemigos Distintos premios Y pues aquí Canjearías esto Esos premios Las skins de armas Muy padres La cual la mayoría De la gente Ya los tiene Skins que pues Está muy bonito La verdad Te esperemos Y ya si A nuestra región No los cambien Y pues bueno Pues está bastante bien Gente Esa sería toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Cualquier data Que oficial Que salga Yo se los estaría Informando A la brevedad Y bueno gente Pues nada más Me despido Tengan cuidado Con este hater Espero que no Ya se largue Porque se espera De verdad No le hagan caso A esa persona No tiene caso Pelear con personas Que pues Son ignorantes En un 100% Pero pues bueno gente Yo me retiro Y los moderadores También haré Moderador a Don Chuy Que pues ya cumplió Con el tiempo Y pues ha estado Apoyando mucho A algunas personas Otras Una o dos más También estaré Ser moderador Y recuerden El moderador Me ayuda en el canal A banear A esas personas Comentarios Y todo eso Para que estén Al tantos Ahora con esta persona Ok En total Los moderadores Sería David Chiru Willis García Dos cuentas De Jogan López Y pues este nuevo Moderador Voy a checar Si puedo añadir Uno más A ver Quien es candidato Y pues bueno Pues yo me retiro Espero les haya gustado Este video Informativo Express Suscribanse De like Compártalo Con sus amigos Y like Para más Gracias por Chicos Nos vemos en el siguiente video Amigos Yo soy David Bye Soy yo Para ganarme Este desprecio Es que no lo sé Quiero una explicación Yeah ¡Suscríbete al canal!